¿Cuánto ama su tía? ¿Cuánto ama su tía? Mi niño precioso. ¿Cuánto ama su tía? ¿Cuánto ama su tía, mi amor? Mi amor, ya va a venir el doctor y lo va a tratar muy bien. Como lo trata la tía, así toda la nochecita. Dele la mano a la tía. 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 Eso, mi niñito lindo, precioso. Se ha deportado también. Después vamos a ir por su elote y al oxo por lo que tú quieras. Te va a tocar el ombligo, ¿sí? Ya sabes que a la tía no le gusta que le toquen el ombligo. El doctor te va a dar una paletita para que estés muy contento. Para que estés contento. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Dónde está mi mamá? Ya va a llegar la mamá. Ya va a llegar. Ya va a llegar, mi amor. Mi amor precioso. No. No.